Yo estoy encantado que UPN o cualquier grupo parlamentario consiga cosas que sean buenas para Navarra. Estoy absolutamente encantado. No tengo ahí, créame, ningún problema. Otra cosa es que yo leo la letra pequeña y de momento lo que veo. La letra pequeña no, porque no lo tengo. Leo lo que dicen los medios y créame si le digo que de momento hay que hacer la prueba de algodón. Yo de momento no veo nada. Y repito lo que decía ayer, repito lo que decía ayer. Para licitar nuevos tramos tienen que suceder dos cosas. Primero, que se den las condiciones técnicas que lo permitan. Y segundo, además, que políticamente nos planteemos si es razonable. En cuanto a las condiciones técnicas, la condición técnica es que los proyectos técnicos constructivos definitivos estén aprobados, existan. Hoy por hoy esta situación no se da. Y esto es un elemento técnico. Esto es poco discutible. Para licitar una obra tienes que tener el proyecto constructivo aprobado. En este momento esto no sucede. Y a partir de ahí está la pregunta de si es razonable. Es decir, ¿es razonable que yo licite tramos en el eje Castejón-Campanas cuando ese eje está amparado por un convenio que las dos administraciones hemos dicho que está desactualizado, que hay que actualizar? Esto tiene sentido común. ¿Tiene sentido común que yo licite una actuación sin saber cuándo y cómo la voy a cobrar? ¿Tiene sentido que yo licite una actuación sin saber si con los 675 millones que ahora aparecen en el convenio realmente esto se va a conectar de algún sitio a alguna parte? Es más, sabiendo que con las estimaciones presupuestarias actuales no se llega. Es normal esto. ¿Es normal que yo licite algo sabiendo cómo hay un problema por parte del PP con el IVA de las actuaciones? Importante. Es normal. ¿Es prudente que yo gobierno de Navarra después de la experiencia vivida con los 45 millones? Que insisto, todavía no hemos cobrado. Que todavía no hemos cobrado. Demos un paso adelante. Pues yo creo que lo sensato es lo que el ministro y yo aprobamos el 24 de enero. Actualicemos el convenio.